¡Hola! Soy Angstrom y esto es todo video de My... No... Bueno, este no va a tener una categoría por ahora Es solo como crear miniaturas para tus videos Claro, si es que lo tienen activadas las miniaturas O sea, si se las activan, como a mi, porque se activaron así nomás Bueno, para empezar vamos a abrir... Ah, yo lo estoy haciendo en Photoshop CC6 No me acuerdo como se decía el coso completo Pero bueno, vamos a ir al archivo nuevo El título de la miniatura, miniatura, xdddd, ahí está Y le pongo 720 Bueno, acá lo ponemos a medida Anchura 1224 píxeles Altura 720 píxeles Resolución 72 Píxeles pulgadas Y bueno, esto se lo dejan así Y le dan OK Y ya... Y ya... Ya está Se terminó el video ¡Tadán! No, 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 mejor no Continuamos La... Marcamos con la herramienta Marco Rectangular también puede ser Y... Bueno, claro Ah, me olvidé Como ven esto tiene un candado El fondo este Bueno, vamos a apretar Doble clic acá Y le damos OK Y ya... Ahora sí, vamos... Mirá... Marcamos todo Agarramos la vallita Que es... Seleccionando la... Que también aparece la... La selección rápida No me acuerdo el nombre Este... Ponemos vallita... Vallita mágica Y... Control X Y ya está Ahora pueden pegarle una imagen Escribirle Pero yo voy a hacer otra cosa Voy a hacer como uno que... Como... El último... ¿Cómo era que se llamaba? La última miniatura que hice Algo parece Esto acá Ustedes pueden personalizarla como quieran No, este no Ah... No Yo... Este No Este es el que más me gusta No sé por qué esta vez Solo me marca uno Pero bueno Y bueno Ahora lo que vamos a... Lo que vamos a hacer Podemos escribirle Acá Eh... Anström de Gamer No importa si aparece esto Porque ahora lo movemos No puedo... Ahí está Ahí está Y vamos a escribirla acá Bueno... Ah, le pasó Lo muevo Ahí Y le vamos a cambiar acá la letra Ahí está Pone eso Y le voy a poner Ciento cinc... No Ciento cincuenta Ahí está Mierda Ahí está Ahora Como ven aparece ahí Vamos a marcar una acá Que yo voy a poner miniaturas Para tus vídeos Setenta y cinco No Ochenta y cinco No Ahí está Ahora Lo voy a Poner un poco así Y voilà Lo voy a poner De color Rojo No 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 queda Azul No Este Ahí está Y de letra Esta de letra Y también le pueden pegar imágenes Pero tienen que hacer Todo un trabajo Que bueno Es achicar la imagen Pegarla Poner Poner bien la imagen Acommodarla Que lo mismo me parece Y todo eso Pero yo la hago así Y a veces saco screenshot De lo que hago Y la pongo acá Y bueno Es muy sencillo Después la guardan como Yo la guardo en el png Como ven La miniatura Y la otra Y bueno Uno de la Son pack viejo Que bueno Estaba ahí Y bueno Les espero que les haya gustado Este vídeo Comenten Puntúen Y suscribanse Y Y Y Y Ah Era 700 Fail Fail El nuevo Era 720 Igual no se nota Mucho el cambio Pero bueno 700 1280 Por 700 No hace mucho cambio Solo hace un poquito Más alto Pero bueno Espero que les haya gustado Este vídeo Comenten Un montón Y suscriban Así No 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 Gracias.